Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos. Bueno, un convenio que firmó el gobernador que tiene que ver con la posibilidad de la nueva terminal para pasajeros aquí en el puerto. Mira, sí, efectivamente, está dentro del programa de inversiones de obra de infraestructura que nosotros tenemos preparado para la Dirección Provincial. Y este convenio viene, digamos, a plasmar un proyecto que es justamente algo que hoy el actual puerto no tiene, que es brindarle a los pasajeros que vienen en navegación internacional o aquellos que hacen todo el circuito antártico una terminal acorde a lo que el turismo de Ushuaia necesita. Para que vos te des cuenta, el AGP es administradora de la terminal Quinquela Martín del puerto de Buenos Aires que recibe el 99% de los pasajeros vía marítima de ingreso a Argentina. Nosotros consideramos que Ushuaia se merece una terminal de esas características por la cantidad de pasajeros, pero que quede claro que nosotros antes de esa terminal lo que tenemos que hacer es mudar parte de la carga del centro de la ciudad porque el lugar que va a ocupar la terminal es donde hoy están los contenedores. Esto entonces sería un espacio grande en el cual, bueno, sea el primer sitio que pisan desde la ciudad. Exactamente. Ya sea tanto como cuando vos vas a embarcar o cuando desembarcas, pasarías por esa terminal que te empieza a brindar todos los, digamos, la hermosura de lo que es la ciudad. El convenio tiene que ver con el estudio de esta posibilidad para empezar. Exactamente. Este es un convenio que es el primer paso hasta lo que sería un proyecto ejecutivo. Es toda la parte de evaluación, de factibilidad y el proyecto ejecutivo para licitar y con eso estaríamos en condiciones de salir a buscar los capitales para hacer la misma. Gracias. 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 Gracias.